¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo ya que el día de hoy les traigo el último maquillaje para este 14 de febrero el cual voy a estar realizando en tonos rojos con rosa ¿Tú quieres saber cómo es que lo voy realizando? Pero más que nada, ¿cómo es que me va a quedar? Pues, quédate que comenzamos Ya traigo mi ceja previamente realizada y también estuve aplicando corrector en mis párpados el cual estuve ocupando este corrector de barra que es de la marca Bisú y el tono es beige Voy a estar ocupando este cuarteto que es de Bisú y el tono es 32 Voy a estar ocupando el tono rojo Antes de aplicar el tono rojo voy a pasar la esponjita porque miren, ya se hicieron pliegues del corrector y eso no queremos Voy a comenzar a aplicar en toda mi cuenca a toquecitos Este tono lo estoy llevando hasta el otro extremo de mi ojo Aquí aprovecho para realizar lo que es la V externa y voy adentrando poco a poco a lo que es a mi párpado móvil No mucho Estoy aplicando nuevamente el mismo tono rojo Sacudo el exceso de la brocha y comienzo a difuminar el tono Voy a estar ocupando esta paleta que es de la marca Root Cosmarit y se llama Too Much Drama Voy a estar aplicando este tono, se llama Bad Habit Este tono lo voy a estar aplicando aquí a pequeños circulitos Este tono lo estoy aplicando de igual manera por toda la cuenca y voy realizando lo que es la V externa Este tono me está ayudando ya para darle más profundidad a lo que es este maquillaje y ustedes pueden ver Este ya se ve más intenso que este otro ojo Aquí aplico nuevamente el mismo tono y de igual manera a pequeños circulitos Lo adentro un poco a lo que es mi párpado móvil Voy a regresar con el tono rojo para difuminar Con la ayuda de un hisopo o un cotonete voy a estar limpiando esta parte de aquí con agua micelar Voy a estar ocupando este corrector que es de la marca Bisú El tono es soleta Para marcar bien el corte En esta parte voy a estar difuminando con mi dedo Voy a estar regresando con el tono Bad Habit Voy a estar marcando bien Voy adentrando poco a poco a lo que es mi párpado móvil Aquí estoy difuminando con la brocha con la cual apliqué el primer tono rojo Con la ayuda de la esponjita voy a estar quitando todos los pliegues que ya se formaron aquí del corrector Voy a estar regresando con el mismo tono Bad Habit Este tono lo estoy adentrando poco a poco a lo que es mi párpado móvil Voy a estar aplicando este tono Se llama Stunlit Este tono lo voy a estar aplicando a toquecitos En donde apliqué el corrector soleta Aquí voy a estar combinando estos dos tonos entre sí Nuevamente regreso con este tono Lo voy a estar aplicando nuevamente aquí Voy a estar aplicando este tono Se llama No Honey En el arco de mi ceja Voy a estar delineando mi ojo Y voy a estar ocupando este delineador Que es de la marca Prosa 4 en 1 Ya limpié toda esta parte de aquí abajo También ya arricé mis pestañas Y ahora voy a estar pasando a aplicar máscara de pestañas El cual voy a estar ocupando esta que es de la marca IM Paso al área de mi rostro Y como primer voy a estar ocupando este que es de la marca Maybelline Baby Skin Como base de maquillaje voy a estar ocupando esta que es de la marca Maybelline Es la Super Stay Mi tono es el 220 Natural Beige Aquí estoy difuminando la base a pequeños toquecitos La base la llevo área de oídos y de cuello también Porque son partes muy importantes Como corrector estoy ocupando el de Bisú líquido Y el tono es Jengibre 06 Paso a difuminarlo a pequeños toquecitos Estos correctores de Bisú chicas son súper fáciles de difuminarlos Para realizar mis contornos voy a estar ocupando este corrector líquido El tono es Brownie 10 De igual manera estoy difuminando el corrector a pequeños toquecitos Para sellar el corrector voy a estar ocupando los polvos que son de Mary Kay Estoy delineando mi línea de agua con el delineador de la marca Italia Deluxe Regreso con el tono Bad Habit Lo voy a estar aplicando bien pegadito a mis pestañas inferiores Regreso con el tono Style Lit Comienzo a difuminar el tono anterior Estoy retirando ya el polvo Para sellar los contornos chicas voy a estar ocupando estos que son de la marca Clinique Voy a estar realizando unos corazoncitos Y para eso voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Natural Girl Los corazones los voy a estar realizando en esta parte de aquí Como se pueden dar cuenta son bastante fácil de hacer estos corazones chicas Paso a iluminar las partes altas de mi rostro Y voy a estar ocupando este iluminador que es de la marca Bisú El tono es Géminis Como rubor voy a estar ocupando este que es de Clinique Y el tono es Coral Como labial voy a estar ocupando este tinta mate que es de Bisú El tono es Utopia 14 Chicos y chicas ya apliqué pestañas postizas Y también estuve aplicando en el área de mi lagrimal El mismo iluminador de la marca Bisú Y así queda el maquillaje terminado Chicos y chicas espero que este maquillaje para este 14 de febrero les haya agradado Porque la verdad se ve bastante padre Siento que los corazones si le dieron un gran cambio a lo que es este maquillaje En esta ocasión quise traerles algo más fácil de realizar Y siento que los corazones son bastante fácil de realizarlos chicas Y de acuerdo al labial como siempre les digo ya es opcional Ya depende de cada una de ustedes que tono es el que quieran aplicar Y no quiero despedir este video sin antes decirles que feliz San Valentín Espero que se la pasen muy bonito en compañía de la persona que ustedes decidan estar Ya sea con su novio, su pareja, sus amigos, amigas Y pues ahora sí chicos y chicas eso sería todo Ya saben si el video les gustó no olviden regalarme un like Y obviamente compartir este video Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho Y yo los veo en un próximo video Bye Bye